Una vez más, no más decir, todo lo nuestro terminó Y recordar no vale más, tengo que irme ya En el principio me creí, que eras amor de mucha fe Que poco tiempo me duró, la flor de tu querer Porque eres tú quien te ama ahora, siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora, y yo sin ti no soy feliz Porque eres tú quien te ama ahora, siempre fui yo detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora, y yo sin ti no soy feliz Ya no hay distancias ni caminos, ya no hay carreras ni barreras No tengo nada definido, por no tenerte a ti He conseguido un pasatiempo, por no aburrirme de la vida Y sin lugar no son mujeres, porque te quiero a ti Y nos consuela una memoria, que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar, este dolor de siempre Y nos consuela una memoria, que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar, este dolor de siempre Este dolor de siempre Este dolor de siempre Este dolor de siempre Ese que vive tus sueños, ese que te sabe amar Ese que llama a sus sueños, cae en la intimidad Quien te nubla el pensamiento, quien logra vivir Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Y siendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Ese que te habla en silencio, casas tan románticas Quien despertó el sentimiento, solo en tu caminar Quien te nubla el pensamiento, quien logra adivinar Quien te nubla el pensamiento, quien logra adivinar Yo soy ese hombre Ese tonto Mucha gente que no saben, que no han visto Lo que es estar enamorado, que no conocen, no han sentido Lo que es estar ilusionado Lo que es estar desesperado, por verle siquiera pasar Cuando llega el momento, del primer encuentro al primer beso Sentir Sentir Como el corazón Quiere brincar del pecho Y sientes esa paz y ese alivio Porque estás a su lado Y sientes ese cuerpo tibio Te entregas en sus brazos, cual si fueras niño Y te dejas llevar Porque estar enamorado es Sentir como tu piel te pide a gritos A ese otro ser Es confundir en un abrazo Cada amanecer Es compartir en cuerpo y alma Hasta enloquecer Volver a enamoradores Mirar alrededor Y en todas partes ver Que su sonrisa, su figura Vuelve a aparecer Cada mañana otra vez Cada mañana Otra vez Convéncete Convéncete que yo soy Quien te hace sentir Convéncete que yo soy Tu locura No intentes perder el tiempo O embustar Otro peor Yo soy quien te pone mal Cuando quieres amar Soy un hombre de la noche Que profesa la conquista Voy buscando la sonrisa Y la verdad Yo perdí por un bolsillo Por un hueco descocido Donde los malos amigos Se me van Si quieres estar conmigo Ten confianza Mi amor Yo soy el que te da todo Yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios Y vamos a triunfar Maldecirás Maldecirás Nuestro primer encuentro Romperás El íntimo recuerdo Y desearás Que ya nunca volvamos a vernos Querrás subir Y no podrás hacerlo Porque en ti Me llevarás muy dentro Porque fui Y seré tu gran amor Por mucho tiempo No me olvidarás Tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos Mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea Donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás Tan fácilmente Ya verás Porque en tu cuerpo Soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras Reemplazarme Con alguien más No podrás Desde hoy seré La palabra prohibida Que tal vez Nunca más la diga Pero sé Que me recordarás Cada día Querrás subir Y no podrás hacerlo Porque en ti Me llevarás muy dentro Porque fui Y seré tu gran amor Por mucho tiempo No me olvidarás No me olvidarás Tan fácilmente Yo lo sé Porque mis besos Mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea Donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás No me olvidarás Tan fácilmente Ya verás Porque en tu cuerpo Soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras Reemplazarme Con alguien más No podrás El día que yo te vi Que caminabas El brazo de otro Con tu mirada sentí Como una espina Clavando mi pecho No había nada Que decir Solo por ti Mis labios Por un momento sentí Que Dios de mí Se olvidaba Te juro que yo te vi Que el mundo se derrumbaba Todo acabó para mí Mientras con otro Tú andabas No pude evitarlo No pude evitarlo No pude evitarlo No pude evitar Que se escapara Una lágrima No pude evitar No, no, no No pude evitarlo No me desvieran mis ojos Y yo que pensaba Para destruirme Será necesario Mil hombres salvados Pero tú Pero tú Supiste apuntarme Tirarte a matarme Me estoy desangrando Me estoy desangrando No pude evitarlo No, no, no No pude evitarlo No, no, no No pude evitar Que se escapara Una lágrima No pude evitarlo No pude evitarlo No, no, no No pude evitarlo No pude evitar Que humedecieran mis ojos ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sin por capricho En manos de otra Fui a buscar Lo que con ella Siempre tuve amor Y más Y en otros brazos Me seguí Lo que encontraré Fue desamor Solo vacío Y soledad ¿Qué voy a hacer? Ahora que quiero a su lado Otra vez tuve Ahora que al fin Me he dado cuenta Que ella es la mujer Que amo con todas las fuerzas De mi corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lograr que me perdone Y crean que otra vez Si es tanta y tanta La vergüenza que siento en mi ser Que debo a su rechazo Que me deje de querer ¿Qué voy a hacer? Cobardemente Dejar que pase el tiempo O simplemente Simular Mis sentimientos ¡Suscríbete al canal!